Piedad Señor, piedad de nosotros, hablar del amor sin amar al hermano, por hablar de la fe, sin vivir tu palabra, porque vivo sin ver, mi maldad, mi pecado. Cristo, piedad, Cristo, piedad, piedad de nosotros, por mi tranquilidad, ante tanta riqueza, por mi gran falsedad, al predicar pobreza, por querer disculpar injusticia y miseria, Cristo, piedad, Cristo, piedad, piedad de nosotros, por aquel que mató, con mi voz su confianza, por gritar tu perdón, y vivir de venganza, por no unirme a los pobres, por olvidar tu nombre, piedad Señor, piedad Señor, piedad de nosotros, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, santificado sea el nombre, venga a nosotros, Padre, haga su voluntad en la tierra que nos hiciera, Padre nuestro, Padre nuestro,